Este tipo de carritos que se ven por aquí La verdad es que están muy coquetos Muy de modita Me gustan los carritos de zapatos Estamos afuera de Yarakucho Viendo pasar gente Último día en Tokio Estación de Yarakucho Al lado de Ginza Últimos shoppings Esta es una plaza de pura comida Esta es una plaza de tipo Liverpool Vamos a grabar un poco Ver pasar gente ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Salud ¡Gracias! ¿Qué tal el color del taxi? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene el pequeño Luis Fue a comprar su helado Un helado de melón ¿Qué tal el helado de melón, Luis? Me recomendar un helado de melón Es inigualable Hay que proponerlo en México Eso quiere decir que fue muy satisfactorio El helado de melón de Luis Los recomiendo mucho, amigos Ok Estamos desde Yarakucho Informando Último día en Tokio Adiós Es que es genial Está tan chiquito todo Y es como una especie de taquerías mexicanas Pero con comida japonesa Todo está lleno Porque es la hora de Que todo mundo sale del trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!